...el encargo al museo. El museo es un deporte de gente muy pobre que no es aceptada por la sociedad por su falta de educación o su falta de dinero. Encuentra que el museo es una mano amiga que les abre los brazos y nos lleva a hacer la gloria de los amantes. Entonces, este reconocimiento lo recibo con mucho cuidado a nombre de todos los museos del museo, de los campeones mundiales y de los ecuatorianos también. Un gran abrazo.